Música Hay una cosa que es muy importante, tenemos que hacer crecer la torta, si no, ¿qué es lo que vamos a repartir? ¿Se dio cuenta ahí? Ahí, y me llamó la atención que en una comida recién se dio cuenta de algo, que lo que estaba profesando, faltaba un pequeño detalle, que es aumentar la riqueza para poder distribuirla Entonces ahí quería continuar un poco lo que hablamos la vez anterior, la gente, quiero que lo entienda bien usted, que lo sepa, porque aquí hablan del comunismo pero no sabe, y vuelvo a insistir una vez más lo que dije en la vez anterior No sabe lo que es verdaderamente el comunismo, piense usted, Mao Zedong, con la famosa revolución cultural, dijo, bueno, como tenemos que ser todos iguales, vamos a vestirnos todos iguales Entonces usted, ¿no es cierto?, que de repente ahora viene, ¿no es cierto?, la época donde cambia estaciones, le gustaría decir, no, usted va a usar esta, la que tenía Mao, y todos los demás usan, porque tenemos que ser todos iguales Si no somos iguales, hay diferencias individuales muy importantes, hay intereses, motivaciones que son distintas, ¿no es cierto? Y gracias a Dios que es así Sí, menos mal Menos mal que somos todos desiguales Por supuesto En todo aspecto Y hay que valorar eso Exacto La diversidad es maravillosa Entonces, yo acepto la diatriba con cualquiera, con los comunistas, con quien sea, pero en base a argumentos, en base a argumentos sólidos Porque además el comunismo no es científico, por más que han tratado de darle razones científicas Piensa tú que cuando estaba estudiando en Flaxo, hubo en determinado momento un grupo de, todos profesionales de primer nivel Dijo, bueno, vamos a definir entonces que el único socialismo válido es el socialismo marxista-leninista O sea, ya se están dando dueños de la verdad Dios me libre Y son tremendamente intolerantes Pero por supuesto Tú estás en desacuerdo con ellos y te insultan Yo he tenido discusiones con comunistas y te insultan si no estás de acuerdo Sobre todo si le argumentas Pero eso, sin argumentos Ahora, es verdad, somos todos distintos, pero somos todos iguales en dignidad y ante la ley Así es Eso es súper importante Y la necesidad de la libertad también Por supuesto Claro Ante la ley somos todos iguales Pero de ahí para adelante somos todos distintos porque tenemos distintos tipos de capacidades Por supuesto Y eso, una sociedad madura lo valora, ¿cierto? Así es, lo incorpora Y lo incorpora y le saca buen rendimiento Y le saca buen rendimiento Entonces, ¿qué me molesta a mí? ¿Cierto? Dice ello De que, por ejemplo, este hombre que tú lo mencionaste Que creó toda la cosa tecnológica Qué bueno que sea millonario Se lo ganó con su esfuerzo, con su creatividad ¿Y dónde está el problema? Te digas, no voy a tenerle envidia a algo que yo no sé Si yo quisiera ser como él, tendría que trabajar como él Pero no lo soy Pero si hay que entender que hay gente más inteligente que uno también Exacto, exacto O más trabajadora Doy un ejemplo más concreto Si tuviera un país comunista, por ejemplo Todos los futbolistas tendrían que agarrar todo lo mismo Cosa que no pasa Porque le interesa también la publicidad afuera Entonces hacen diferencias También hacen diferencias ahí Entonces, ¿qué pasa en ese minuto? Qué bueno que haya personas tan buenas para la pelota Y que haya gente que está dispuesta a pagarlo Lógico Qué bueno Porque eso le da trabajo a un montón de gente El mercado le asignó un valor Claro, y le da una cosa Ahora, ¿qué pasa? Que también yo soy muy crítico de muchos aspectos del capitalismo Cuando el capitalismo realmente es a un trans Donde trata de aprovecharse toda la gente Tenemos que ser cuidadoso Ahí hagamos una línea divisoria entre lo que es el capitalismo nórdico, por ejemplo Y el capitalismo latinoamericano Así es El capitalismo nórdico Sí Ya es un capitalismo que Partamos con un comentario previo Que es re importante Hasta el 1850 Suecia Estaba en la extrema miseria Al mismo nivel que Bangladesh Mira Cuando estuve en la India hace poco A mí me encanta viajar Entonces no quiero que parezca como hoy No, no Porque tú tienes Que se ha creído No, no Eso te informa Lo único que quiero es transmitir mi información Nada más Porque además que hoy día Cualquier persona puede viajar Está más democratizado Antes era un lujo Hoy día no es un lujo Claro Entonces Uno va por la India, ¿cierto? Y ve extrema miseria Entonces uno dice De repente Oye, extrema miseria por todos lados Pero Esto es mucho más miserable Claro Estos son personas de Bangladesh Así es Que es un país que está limitando con Con la India Bangladesh Extrema miseria Era igual que Suiza en el año 1850 En términos de pobreza Extrema miseria ¿Cuándo cambió esa realidad? Suecia Noruega Noruega Uno de los países con mayor ingreso Per capital del mundo Suecia igual ¿Por qué cambió el asunto? Porque introdujeron La libertad económica en el mercado Y la curva de desarrollo Fue exponencial Así Bangladesh por supuesto Sigue en su extrema miseria Y Noruega y Suecia Despegaron Y son los países más ricos del mundo ¿Se explica eso por qué? Por la libertad económica Hoy día son países ricos Se pagan O sea Dijeron Ahora que somos ricos Vamos a pasar a la segunda etapa Vamos a pagar un 50% de impuestos Perfecto O sea Seis meses del año Perfecto Tú trabajas para el Estado Pero el Estado te entrega Un Estado de bienestar Salud Educación Gratuita Y del más alto nivel Cuando un niño nace Por ejemplo en Finlandia Que es otro país desarrollado Le entregan inmediatamente El Estado Un ajuar Completo Y la mortalidad infantil Es casi cero En Finlandia Porque Hay todo un tema de desarrollo Te fijas Pero una vez que fueron ricos En cambio El comunismo En Latinoamérica Genera Pobreza Y reparte miseria Así es Entonces Son dos formas Distintas De ver El capitalismo Hay que ver Donde está ese capitalismo Está en los países desarrollados Con desarrollo humano además Que aquí no hay mucho desarrollo humano Y parte del desarrollo humano Tiene que ver Que una cuestión muy importante Tú lo mencionaste En otro programa Con la honestidad La honestidad Es el vector ¿Cierto? Que está En estos países Nórdicos Honestidad Fíjate tú Lo utópico Que plantea Realmente El país comunista La teoría comunista En el fondo La ideología comunista Dice en el fondo Que una cosa muy importante Es justamente La moral Y por lo tanto La honestidad La honradez Cuando uno ve Qué es lo que realmente ocurre No es así Inclusive Como tú ves Más de una oportunidad Parece que fusilaron A una persona Porque estaba a cargo De una serie De una serie de cosas Económicas Y también Esto dejó Una cosa bastante Nefasta Para lo que estaba Haciendo la economía O económicamente Bueno Pero dejando eso de lado ¿Qué pasa en este momento? Tenemos entonces otra cosa Para que entendamos Malcomunismo Marx dijo algo importante Dijo lo que pasa Con lo que se llama La teoría del valor Entonces dice Algo vale De acuerdo al tiempo Que tú le dedicas a eso El ejemplo de la silla Exactamente Veo que lo conoce Qué bueno Entonces dice Cuánto Cuántas horas Se dedicaron a la construcción De esa silla Exacto Desde la madera Por lo tanto Eso es lo que vale Ya pero ¿Quién fija por el valor final? ¿El mercado? No pues dice el Estado Entonces ahí es donde estamos Donde no funciona Imposible Lógico Porque no lo funciona el mercado Entonces dice Si Marx decía Si el capitalista Cierto Es el que administra Esos recursos humanos Sí Se va a llevar Así es Una cantidad determinada De horas de trabajo Y eso no es justo Porque todo el beneficio Tiene que ser para el trabajador Exacto Eso es lo que llama La plusvalía Y la primera revolución Va a ocurrir En Inglaterra Dijo Porque es el país Más industrializado Y nunca hubo una revolución Proletariedad En Inglaterra Las revoluciones fueron En Latinoamérica En África En Rusia En ninguno de esos países Estaba industrializado O sea se equivocó Marx Rotundamente Disculpame No, no, no Al contrario Lo que pasa Que volviendo a eso Entonces lo que están evitando Eventualmente El análisis Cierto Que es muy interesante Porque cuando entran En Engels Hay entonces Hay todo una cosa Muy interesante Que tiene como que Parten de cierta premisa Después contrasta la premisa Entonces una síntesis Pero esa síntesis Sirve de nuevo Para nueva premisa Y eso es infinito Por lo tanto No termina nunca Pero al mismo tiempo Hay una cosa interesante Dentro de ese punto de vista De que esto Realmente es tan utópico Que si tú lo analizas Se dan cuenta Que no quieren tomar conciencia De lo que se llama La disonancia cognitiva ¿Qué significa aquello? La disonancia Entre lo que yo pienso Y lo que me doy cuenta Que existe en la realidad Entonces esa disonancia No la quiero asumir Y tampoco quiero asumir La disonancia afectiva O sea Eso en realidad A mí me provoca una molestia Y tengo que asumirlo No lo quieren asumir Un poco lo que pasa Y que perdonen Dime Si otra vez Se lo ha pasado En la iglesia católica Cuando aparecen Los sacerdotes pedófilos Me produce una disonancia Afectiva muy importante ¿Cómo es posible Aunque alguien sea así? Entonces me obliga De alguna manera De reacción Pero el comunista No lo va a reaccionar Sino que lo va sencillamente A negar Con mecanismo de negación No con ninguna manera Pero quiero entrar contigo Como conversamos Pero ahí es donde yo te pregunté En algún programa Si el comunismo Puede ser considerado Un trastorno mental Bueno Cuando la disonancia cognitiva No Por eso estoy diciendo Desde ese punto de vista No se encuentran En esa ideología No se encuentran Es verdad Entonces por eso Utiliza estos mecanismos Digamos sofisticados Donde justifican todo Cualquier cosa O ellos lo reconocen Pero lo desvirtúan Lo desvirtúan inmediatamente O sea lo reconocen A ver Si son inteligentes Lo tienen que reconocer Pero no lo van a aceptar Que son dos cosas distintas Yo puedo reconocer algo Pero no lo voy a aceptar Lo que le pasa Por ejemplo Un ejemplo muy distinto Como yo soy perito judicial Realmente una mamá Oiga Su hijo aquí En este minuto Mató a tal persona Si pero eso no es mi hijo Mi hijo no puede hacer eso O sea Saben su fuero interno Que su hijo realmente En ese minuto De efectivamente Había sido un criminal Pero no lo va a aceptar Para la exportación Entonces es lo que pasa Muchos comunistas Que no van a aceptar Esto para la exportación No van a mantener Su discurso Porque además Otra cosa más El ser comunista Y participar En un partido comunista Le da poder Le da estatus Y le da pertenencia Entonces el pertenecer Algo A una necesidad humana De todo el mundo Todos necesitamos Pertenecer a algo Sea un club deportivo Pero necesitamos La pertenencia Está bien Pero pertenecer A un régimen totalitario Esa es la diferencia ¿A qué vamos a pertenecer? Pues perdóname Ahí es donde tenemos Que reflexionar Pero lo quiero dejar De lado Una cosa Quiero ser muy justo El petalismo El petalismo extremo Como tú también lo mencionaste En una oportunidad También es dañino Porque creo que ha fomentado Muchas veces malamente Ha fomentado Lo que tú mencionaste Y lo vamos a mencionar De nuevo Que es el consumismo Entonces ¿Dónde se confunde ahí? Tú dijiste Eso es lo que tiene Es un capitalismo humanitario Basado en valores ¿Y qué pasa? Que mucha gente Ha tergiversado eso Y empieza a considerar Que yo valgo Cuanto tengo No cuanto soy Sí, pero Marx decía también Que el capitalismo Tiene dentro De sí mismo ¿Cierto? El germen de la destrucción Exacto Y es verdad que lo tiene En este sentido Porque en Chile ¿Cierto? Hay 15 familias ¿Cierto? Que han abusado Del modelo neoliberal Exacto ¿Cierto? Y les da argumentos A la extrema izquierda Por supuesto Para Para destruirlo Ahí viene Y esas 15 familias Y esas 15 familias Que han solucionado Sus problemas Con un llamado telefónico Que financian la política Que han abusado Con las colusiones No han tenido El castigo Que merecen ¿Cierto? Tener Porque están destruyendo Un modelo Que le ha dado Tanto bienestar Al país En los últimos 40 años Y es un abuso Es un abuso Pero ellos financian La política Y falta de honestidad Y al financiar la política También cooptan O mantener el poder No solamente Pero cooptan Todos los Los estamentos De la sociedad Servicios Impuestos internos La fiscalía económica La fiscalía económica La fiscalía nacional En fin O sea La contraloría Ahora querían destruir El banco central Quería que ya no sea autónomo Ahí se sacaba el modelo Pero bueno Entonces en ese sentido ¿Qué pasa? ¿Cierto? Que en ese instante Todo lo que es publicidad Mercado A veces la gente Se convence Que necesita Consumir algo Tomemos ¿Cierto? Un ejemplo No me sonaba Una bebida Digamos así Fantasiosa ¿Cuál es la necesidad? El líquido ¿Cierto? Necesitamos agua Para nosotros mantener Porque tenemos que ¿Cierto? Resolverlo con una bebida Porque nos han metido El mercado Nos ha metido la idea Que tenemos que resolverlo con eso Y nos genera Una nueva dependencia A un producto ¿Cierto? Que si tú empiezas a consumir No te pones dependiente Como ha sido el cigarrillo Por ejemplo Yo he escuchado que Estamos viviendo Como consecuencia Del consumo En una sociedad Narcisista Pero absolutamente Maligna Pero por supuesto ¿Existe una sociedad Narcisista? Mira Se puede hablar En este minuto Yo dije una cosa peor todavía En otro programa Un pobre Roberto Fantuzzi En ese minuto No ¿Cómo puede decir eso? Y me reconoció Que tenía razón Mucho rasgo psicopático O sea Que no me importa El vecino Si lo estafo Le robo La delincuencia Ya no me importa Esos ya son rasgos psicopáticos Que van mucho más allá Del narcisismo maligno ¿Y eso está generalizado En nuestra sociedad? Desgraciadamente Se está generalizado Por lo que tú dijiste Muy certeramente No hay una sanción efectiva Que le duela a la persona Porque nosotros Somos en psicología evolutiva Y psicología de desarrollo Que yo cambio la conducta En la medida que tengo una sanción Pero una sanción que me duela Si a mí me dice Mire Cosas que como perito lo veo No Si a mí me van a dar firma Cada quince días Sigo robando Total Una firma Cada quince días Y tampoco voy a meter Todo a la cárcel Porque eso tampoco Ha sido una cosa Que haya resuelto el problema Entonces fíjate Lo que tú dijiste De la colusión Yo tengo un hijo Que es economista Tengo un doctorado en economía Dijo Esto pasa en Estados Unidos Y van presos Aquí en Chile no Fíjate Aquí no van presos Entonces No hay Muy malas señales Claro Eso Eso no pasa en los países nórdicos Porque justamente Con respecto a ese punto Claro El Estado Es tremendamente Persecutor Con respecto a las personas Que no pagan Los altísimos impuestos Porque en el fondo Esos impuestos Están bien administrados Y están bien asignados En los países nórdicos Por supuesto Entonces realmente entregan Un bienestar concreto Sólido Palpable Que la gente siente Mucho bienestar De vivir en esos países Se siente muy seguro Saben Que nunca van a pasar miseria Saben que el Estado A diferencia del Estado chileno ¿Cierto? O latinoamericano No es el enemigo No El Estado Es un Estado Protector ¿Por qué es protector? Porque llegó A madurar A ser rico ¿Cierto? Entonces está repartiendo beneficios Pero las personas Voluntariamente pagan Felices los impuestos Me vale la pena Me tratan bien Porque es un Estado protector Acá hay que cuidarse el Estado Así es Hoy te cambian Te meten una cantidad enorme ¿Cierto? De Yo veo las pymes Todos los problemas que le ponen En papel Y más papel Y más cosas En vez de decir Que felicidad Te explica Porque hay un ochenta y tanto por ciento De las pymes Que producen trabajo Y producen empleo Sí, pero te meten una cantidad enorme De reformas ¿Cierto? Pero por favor, absurda Que generan tremenda incertidumbre Y ¿Cierto? Permíteme dar otro ejemplo Y migen el desarrollo Por supuesto Yo estoy metido en la salud Fíjate que cosa más linda Para usted Si es comunista Piénselo Piénselo Pero con usted Saque conclusiones Usted por favor No deje que los demás Le laven la cabeza Hay una diferencia Fíjese usted por ejemplo La salud Estatal Sabemos como es la salud estatal Entonces Todo empieza a reclamar Contra lo privado Y cosa curiosa Cuando el Estado No puede Va y acude a los privados Y le da un voucher Y está diciendo De antemano Nosotros Muy estatistas Todo lo que queramos No somos capaces De hacerlo Y ese es uno de los problemas Cuando se exagera Este modelo Que no es social Ya se va Estoy hablando del comunismo No el socialismo No el socialismo propiamente tal Porque el socialismo Permite la propiedad privada Y al contrario Trata de colaborar Cada día más Propiedad privada Que es el pilar Del modelo neoliberal Cada día más Los socialistas Han cambiado Y tienen muy claro eso Pero lo que son comunistas Quieren que del socialismo Pase al comunismo Y lo han dicho abiertamente Entonces le estoy diciendo Tome conciencia Eso es lo que de verdad Significa eso ¿Qué le pasó a Guillermo? Al candidato Guillermo Ex-candidato Guillermo ¿Cómo? Yo me tocó conocerlo Tuve un par de oportunidades Con él Me tocó conversar con él En un programa de televisión Tiene habilidades blandas Muy desarrolladas Una persona muy agradable Y eso generalizado Todo el mundo dice lo mismo Y yo doy fe de eso Es una persona Que realmente te deja Una sensación muy grata Después que conversaste con él Sin embargo Cuando en la campaña Él alza el puño Y dice Hasta el triunfo Algo así Que es lo que decía El Che Guevara ¿Cierto? Hasta el triunfo Siempre Le va a meter la mano Al bolsillo a los ricos Qué barbaridad Y toma un cariz De izquierda extrema De comunista digamos Estaban los comunistas Estaban la cara del caribe Permanentemente al lado de él Uno dice ¿Qué pasó ahí? Porque uno lo vio Tantas veces en televisión Del programa Toleranza Cero Y él Hablaba bien del desarrollo Hablaba de la importancia Que tener una Clase empresarial potente En un país Para provocar riqueza Nunca Nunca Mostró Una Una cara tan de izquierda Y de repente Lo vemos En este accionario Es tanto Que donde él es senador ¿Cierto? Ganó Piñera Digamos O sea Sí Es una cuestión impresionante ¿Qué pasa con ciertos personajes En nuestro país? Mira De repente O se sacan la careta O por interés ¿Cierto? Representan a ciertos sectores Para llegar al poder Mira Mira Tú dices algo Yo tengo la mejor Opinión personal De Guillermo Porque vos estaban Varios programas juntos Y le tengo además Lo digo abiertamente Un gran cariño Un gran apreso Es mutuo Pero de verdad Que esto Y perdona Le queda como poncho Entonces Porque no está acostumbrado A esta cosa Politiquera Política Entonces yo tengo la impresión Que se dejó Manejar Manipular Por esta gente Muy de izquierda Pero Y lo mismo que le pasó A la Pachelet Yo reconozco Me equivoqué Con la Pachelet Todos nos equivocamos Porque la experiencia Que tenía antes Igual no va a ser Mucho mejor Entonces estamos viendo Que esta gente De izquierda Son muy buenos Muy hábiles Para convencerte De estas cosas Tienen esa habilidad Permíteme discrepar ¿No será que hay Ciertos rasgos En la personalidad De Michelle Bachelet Y de Guillé Para ser Muy manipulables? Ah por supuesto Obvio Obvio Porque yo sé Que hay experimentos Por ejemplo En psicología Para que no lo explique Se juntan 10 personas Se ponen de acuerdo Y dicen Oye ese muro Siendo blanco Es café Y todos pongamos En acuerdo Digamos Que es café Y entra una persona Que es el sujeto De investigación Digamos cierto De prueba Y viene con el muro Café 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 Y la última persona No es capaz De decir que es café Eso es Eso es lo que le pasó No es capaz De decir que es blanco Y dice Eso Tengo que sumarme Porque si no Voy a que armar Con el grupo Sentido de persinencia Y todo lo que tú dices Es café Siendo que el muro es blanco Es verdad ¿Cómo se llama eso? Lo experimento Lo experimento Muestra Que se llama justamente La teoría de la influencia Teoría de la influencia Claro Entonces Ahí tú diste Me dio el clavo Yo creo Que lo quiero mucho Inconscientemente Se fue dejando llevar Por lo que tú estás diciendo Todo dice Todo dice Será entonces Pero además Una cosa Muy lamentable La gente no sabe Si usted La gente Porque falta información Si tú lees Puedes así Al Che Guevara Una de las cartas Que le dice A su papá Dice Descubrí Que me gusta matar gente Y es un líder Una persona Que le gusta matar gente Y lo sigue ensalzando O sea Como que se olvida Se indiosa Y toda esta cosa se tapa Todas las cosas Que pudiera Hacerlo pensar A uno Y decir Oye momentito Una persona Que le gusta matar gente ¿Cómo lo estar ensalzando Como un gran líder? Entonces no Esa cosa Poco menos que no existe O si no se justifica No se entendió mal Seguramente en ese minuto Alguien tradujo mal la carta Que se puede decir Porque son personas Que tienen habilidades blandas Como la que estamos hablando Son tremendamente carismáticas Como Michelle Bachelet Tremendamente ¿Cómo te digo? Gratas Para compartir con ellos Y hay gente Entre comillas Medias maquiavélicas Que toman esa figura Eso Y se ponen detrás de ellos Así es Pero Así es ¿De qué trastorno podemos hablar? Esa persona Tremendamente influenciable Son influenciables Pero ¿Qué tipo? Porque Una vez Lo conversamos Y lo hemos dicho varias veces Que sería bueno Hacer un análisis psicológico De las personas Que van a entrar Un cargo de importancia O de relevancia Yo lo propuse varias veces Contigo En los programas tuyos Para que tú me digas ¿Cómo se podría llamar ¿Cierto? Esa figura Cuando una persona Es tremendamente influenciable ¿Tiene algún nombre? Mira Esa persona Influenciable En el fondo ¿Qué es lo que le pasa? Le pasa una cosa Muy importante Que le cuesta Mantenerse En el contradicho Le cuesta Mantenerse En lo que sostiene En un momento determinado En ese minuto Se dice No, perdóname Como tú das un ejemplo El ejemplo Hay otro ejemplo Totalmente cierto Dice No, perdóneme Gusto usted Dirá Que es café Perdóneme Discrepo de usted Y yo lo veo blanco Y eso significa Una autoafirmación Que mucha gente No la tiene Una autoafirmación En sus creencias En sus principios lógicos Entonces las personas Por eso son influenciables Perdónenme Un acuerdo Muy simple Yo critico muchísimo Dentro del modelo Neoliberal ¿Cierto? La famosa estafa piramidal ¿Cuánta gente fue? Ahí tenemos En la teoría La influencia Y se la creyeron Se la creyeron Fueron manipulados Pero estaban justamente Dentro de sí Varias cosas más Obviamente Como el querer creer O sea, en este caso Yo creo que Guillermo La Bachelet Quisieron creer A que lo que le estaban diciendo Y proponieron Un montón de cosas Muy buenas Para todo el mundo Quisieron creérselas Y de buena fe Yo los veo a los dos Como de muy buena fe Porque le faltó esto Con lo cual es que Una vez La Bachelet dijo No, si yo tengo pantalones Pero no es suficiente No Pueden provocar demasiado daño No, pero obvio Por eso Si tú te mantienes firme En lo tuyo No aceptas Todo este tipo de cosas Y perdónenme Yo voy a plantear lo mío Y si no le gusta Yo no tengo nada que hacer aquí Pero eso es lo difícil Porque además hay otra cosa Fíjate Esto lo dijo Adler Uno de los grandes Teóricos en ese minuto Del psicoanálisis Adler dijo Una de las cosas Más importantes Que tiene ser humano Es el poder Y el poder Dijo una cosa Mejor todavía Es afrodisíaco Y yo concuerdo con él Entonces cuando está en el poder No lo quieren soltar Entonces van a hacer cualquier cosa Para mantenerse el poder Y lo hemos visto en América Latina Como hay ciertos líderes Que consiguen una y otra vez Conseguen ser presidente de nuevo Una cosa increíble Y hay gente que sigue aplaudiendo Porque no entiende el significado No entiende lo que hay detrás Y entonces claro Son manipulables Te voy a decir un mal Una de las cosas Que me llamó la atención Fíjate De la teoría De lo que era La cosa Que tenía Hitler Hitler tenía Kevle Que fue un gran Gran psicólogo Ministro de propaganda De propaganda Llegó a decir Hitler piensa por ti Y todo ¡Bravo! Oye perdón ¿Cómo vas a pensar por mí? ¡Perdóneme! Y aplaude Te fijas cómo es manipulable La gente Entonces la masa Es manipulable Desgraciadamente Y sabemos Porque hay investigaciones Ya hechas La puedo traer aquí De cómo A nivel de masa El cociente intelectual O sea el raciocinio La inteligencia Disminuye Porque tú Tú sabes estadísticas Vas por base al promedio Con la de aviación estándar Que no se considera Entonces en ese caso ¿Qué es lo que está pasando? La campana de Gauss Que se baja Claro la campana de Gauss Si tú vas Por la cosa del medio Por el promedio Si claro Es como calcular el promedio Del ser humano Entonces Hay un gallo De dos metros El otro de uno cincuenta Y digo Ah el promedio De siete en Chile Un metro setenta Si pero no somos todos iguales Nos guste o no Entonces en ese sentido Efectivamente El problema que se genera ahí Giorgio Es que ¿Qué tipo De sociedad Estamos construyendo? Eso me preocupa mucho Y no estamos construyendo Ningún tipo de sociedad Esta sociedad Este país Nos está proyectando En largo plazo No Porque estamos sujetos A los vaivenes Ciertos Ideológicos Yo tengo esperanza Y fe En que tarde o temprano La tecnología Va a pasar por encima De las ideologías En los países nórdicos Dijeron ¿Qué funciona? La libertad económica ¿Qué no funciona? Porque lo dijeron Eso está No sé si está en la constitución Pero es muy probable Que esté en la constitución ¿Qué no funciona? El comunismo ¿Qué no funciona? El socialismo ¿Qué funciona? La libertad económica Nos vamos por esa vía Y nos proyectamos En largo plazo Y gobierno que viene Respeta esos parámetros Sí pero a su vez Y se han desarrollado En forma magnífica Envidiable Sí pero estoy muy cuidadoso Tiene que existir un Estado Un Estado que de alguna manera Se preocupe de regular A esto que se quiere disparar Yo no he dicho Esto es lo que es la colusión Pero yo no he dicho Que no haya que El Estado es fundamental Justamente por lo que tú Muy bien dices Regular Pero sí tienen que ser Tienen que ser Muy riguroso Estados independientes Del gobierno de turno Oh que bueno eso Y la presidencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!